Os presento el reto de pintar píxeles por distintas posiciones de la pantalla. En este reto es donde vamos a aprender a posicionar los distintos píxeles porque con esto ya tenemos una base sólida para ir pudiendo empezar a pintar nuestros sprites e incluso poder pintarlos en distintas zonas de la pantalla. Pero para eso primero tenemos que practicar cómo se posicionan cosas en la pantalla. Cómo podemos posicionar píxeles, dibujos, distintos colores... Eso es lo que pretende este reto. Vamos a ver en qué consiste. Tenéis que hacer cuatro actividades. La primera actividad va a ser pintar un píxel en una zona de pantalla distinta de la primera fila en la que queráis entre medias de las letras. Como veis aquí, tiene que ser exactamente un píxel rojo. Yo aquí lo he pintado entre la I y la C. Ahí, por ejemplo, lo que tendréis que hacer es elegir la posición que queréis y pintar sobre ella, pero en ese orden. Eso lo vamos a ver después. El siguiente reto que vais a hacer, una vez hayáis hecho el primero, es pintar tres píxeles de colores distintos en una misma fila que no sea la primera de pantalla y a ser posible debajo de tres letras. Después, haréis uno más complicado. Estos dos son bastante complicados y es un salto cualitativo. Este consiste en pintar cinco píxeles consecutivos, mínimo cinco, podéis pintar más si queréis, en la misma columna de distintos colores y formando un dibujito. Y el último es un reto que consiste ya en crear un mini dibujo con varios píxeles que tienen que estar por lo menos en tres columnas distintas y por lo menos en cuatro filas distintas. Ahí veis un dibujito de ejemplo, pero podéis pintar en los dibujos que vosotros queráis. Vamos a ver con detalle las condiciones de cada una de estas actividades para conseguir el reto. El primero, como decía, píxel rojo en cualquier parte de la pantalla, pero con el sitio escogido a priori. Es decir, vosotros miráis la pantalla y decís, quiero pintar en esta posición o en esta posición o en esta. Miráis la pantalla, elegís posición y una vez la hayáis elegido, lo siguiente que tenéis que hacer es pintar ahí. Y para pintar ahí, ya habéis visto lo que hemos hecho en retos prácticos anteriores. Tenéis que conseguir calcular la posición de pantalla y después crear un programita que escriba en esa posición el píxel rojo. ¿De acuerdo? Bien, una vez hayáis hecho ese, el siguiente consistirá en crear tres píxeles de distintos colores que tienen que estar en la misma fila, pero separados. Y como veis, debe de estar debajo de tres letras de pantalla. Igual que antes, elegís tres letras de la pantalla y pintáis tres píxeles, uno debajo de cada una de las letras de distintos colores. Después, ya os metéis en... Vaya, hombre. Ahora, este reto, esta actividad del reto que consiste en cinco píxeles, por lo menos. Podéis pintar más, si queréis. Cinco píxeles, por lo menos, en la misma columna. Podéis formar un dibujito, podéis pintar más píxeles, podéis hacer igual que hicimos en el reto anterior, que había que hacer un dibujo, pero lo podéis hacer en columna en vez de en fila, como lo hicimos anteriormente. Y lo podéis pintar en cualquier parte de la pantalla. No hace falta que lo elijáis a priori. Podéis coger y poner una posición aleatoria a ver dónde queda. Y lo que sí que tenéis que conseguir es que todos los píxeles estén consecutivos en la misma columna. No vale que estén salteados. Tienen que estar consecutivos. Y tienen que ser, por lo menos, cinco. Por último, el mini dibujo. Hacéis un dibujo que tiene que estar formado por píxeles. No tienen por qué estar separados, como aquí. Pero, como mínimo, sí tenéis que utilizar tres columnas. Lo cual quiere decir que no podéis pintar todos los píxeles en el mismo byte, sino que tienen que haber tres bytes, por lo menos, consecutivos en los que pintéis. Al menos tres columnas, al menos cuatro filas, y formáis un dibujito con los píxeles de los colores que vosotros queráis. Puede ser como este que pongo aquí, o puede ser cualquier otro. Elegid vosotros los colores, elegid el dibujito, y lo pintáis. Con estas actividades de este reto, ya tendréis un dominio más o menos bueno, con el cual estaremos cerquita ya, a falta de muy poco, para poder pintar nuestros sprites en pantalla y completar el desafío del primer nivel. Ánimo y a por el reto.